Las y los niños no regresarán al 100% para el ciclo escolar 2022-2023, lo cual se convertirá en un nuevo reto para los docentes que en el periodo que concluye tuvieron que emigrar nuevamente de un esquema virtual a uno presencial. El contenido obviamente es el mismo, pero no se alcanza a ver totalmente con gran certeza todos los temas, es muy diferente, obviamente aunando a que entramos y tuvimos que continuar nosotros con nuestros consejos técnicos y todos estos días festivos que estuvieron también retrasando un poco todo el trabajo en el aula. Por eso, para lo que resta de este ciclo, especialistas recomiendan reforzar habilidades más que conocimientos. Sí, creo que las escuelas estamos muy en el hecho de enfocarnos, no en impartir conocimientos y que los niños y las niñas o los jovencitos y jovencitas aprendan cosas de memoria, porque eso no es la educación, sino enfocarse en la generación de hábitos, actitudes y valores. De esta manera sugieren fomentar la lectura, repasar tablas de multiplicar en el nivel primaria, fomentar el pensamiento lógico y matemático, porque así los conocimientos se van a recuperar más fácil, y sobre todo que generen buenos hábitos. Padres de familia consideran necesario sumarse a los trabajos de regularización de sus hijos de cara al cierre del ciclo escolar, pues reconocen que los menores apenas se están readaptando a regresar a clases presenciales. Las tareas sí las hace, se le apoya también, muy buena escuela. ¿Cree que sean buenos los periodos de regularización? Sí, lamentablemente sí. ¿Después de tantos meses en línea? Sí, sí. Tanto tiempo sin haber clases, para ahorita está perfecto eso. Porque, por ejemplo, a ellas también les cuesta un poco el trabajo venir del diario, sí. Pero poco a poco, ¿no? Se van adaptando. Exacto, otra vez tienen que volver a encarrerarse. ¿Y les cuesta hacer tareas o algo? Sí. De acuerdo con el calendario escolar vigente, hay dos periodos, uno de 185 días y otro de 200. Este ciclo escolar termina el próximo 29 de julio. En las imágenes, Aurelio Martínez, CED Noticias, Miriam Espinosa.